¡Suscríbete! 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 Eso mi gente, muchas gracias Ahorita mis caballerangos tuvieron un lapsus aquí medio brutus Pero ya sé, un aplauso para el animal Otro para el caballo también si fueran tan amables Véngase mi gente, más allá del sol 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 Porque te amo Y cuando el bandido llegará, la banda tocada no vino barrera Porque hay un sueño y pobre de muchos fronteras, fronteras Eso Michoacán, un grito de recheada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!